Pirulito y Chiquito, los dos astros de la Universidad del Flow Ay, mucha gangue fuerte, estos palomitos se la dan en gente Ay, mucha gangue fuerte, estos palomitos se la dan en gente Estos palomitos se la dan en gente, y les vamos a dar su coro de propotente Ténganlo presente que ellos son animales y nosotros somos gente Son incompetentes, son como la historia que daña el medio ambiente Que competir con nosotros no es cosa sencilla, lo hagamos matilla, lo pongamos a temblar como gelatina Son imprudentes, se la priven en gente que no coge corte, hay que llevarlo a cortar cuando se beben un pote Unos tenis de hule con un bajo asicote Unos tenis de hule con un bajo asicote Ay, mucha gangue fuerte, estos palomitos se la dan en gente Ay, mucha gangue fuerte, estos palomitos se la dan en gente Te lo dije, apélate de la bicicleta y quítate la chancleta Que con el timón doblado yo te voy a sacar la creta Que te llegue lo mareo, la tontera y la ronquera Que de aquí directo pa' allá, Darío Contreras Con la garganta se guía el sangrero bajando por la carretera Vengo con el mismo tema, pero a ti te tiene pena Preparándote un altar en tu casa lleno de vela Rezando todos los días para que tú no te mueras Sé que la tienes encima Rezándole a papá Dios que te dé la medicina Rezándole a papá Dios que te dé la medicina Los dos astros Ay, mucha gangue fuerte, estos palomitos se la dan en gente Ay, mucha gangue fuerte, estos palomitos se la dan en gente Leulito y Chiquito, los dos astros Vicario Produce, Nay Estudio